Soy tan pobre, tan pobre, que no tengo ni madre. Soy tan pobre, tan pobre, que no tengo ni nadie, que no tengo ni abrigo que llevarme a los hombros. No tengo ni belleza que llevarme a los hombres. Soy tan pobre, tan pobre, que no tengo ni labios que llevarme a la boca. ¿Tenéis una mirada de ternura? ¿Os sobra algo de vino en la copa? Un poquito de pez, que tengo hambre, aunque sólo sea una mirada. Soy tan pobre, tan pobre, que no tengo una sábana blanca. Pero si no la tengo, no te vayas. No tengo un hombro donde llorar a gusto. No tengo un hombre donde zurcir palabras. Unas manos, por caridad, para las mías, largas, que tengo a mi corazón enfermo. Y no tengo que darle una cucharada.